¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos, aptitudes, valores y sentido de pertenencia universitaria, así como coadyuvar a la preservación, difusión e investigación del patrimonio cultural de nuestra comunidad, nuestro estado, región y país. Fomentando la formación de públicos para la apreciación de las artes, contribuyendo así con la misión social de nuestra universidad al formar profesionistas sensibles y responsables de la transformación y el desarrollo de la sociedad. Buscando, en todo momento, propiciar los espacios de intercambio artístico y cultural en todas las formas de expresión, como la danza, la literatura, el teatro, las artes visuales y las artes plásticas. Además de la música en sus diversas vertientes y géneros, como clásico, popular, urbano, contemporáneo, alternativo, con lo que reafirmamos que la universidad es un espacio plural e incluyente y está al servicio de nuestra sociedad. Acá entre nos La entrevista Pues esta noche nos sentimos muy contentos, muy engalanados por la presencia de la directora de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, la maestra Silvia Najera. Muchas gracias por estar aquí, Silvia. Y también nos acompaña el coordinador cultural, que es nuestro enlace con la Escuela Superior de Música, el maestro Francisco Castañeda, percusionista, músico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues, para abordar un tema de mucha importancia en la universidad, a unos momentos de prácticamente inaugurar ya nuestro 18º Festival Cultural Universitario, en la que están involucradas estas dos Escuelas Superiores de Arte. Yo quisiera preguntarte, Silvia, ¿qué importancia tiene el que, pues, se hayan incorporado estas actividades de acercar a los universitarios, principalmente a los alumnos, a la apreciación de las artes y de la estética y la sensibilización por medio de estas actividades, a los estudiantes en este nuevo modelo educativo, en sus programas de estudio? Porque, bueno, pues, la universidad siempre va a ser quien responda a esas problemáticas sociales, pero tú como artista, ahora como directora de esta institución, ¿cómo nos podrías ejemplificar esta importancia de estas actividades? Bueno, sí, yo pienso que la universidad tiene que asumir ese compromiso, ya que tenemos en nuestras manos, pues, jóvenes que tenemos que formar y que finalmente están recibiendo mucha información negativa a través de todos los medios. Y entonces la universidad, pues, tiene que levantar la voz y ya lo hemos visto en los programas, en los nuevos programas de estudios que tienen que estar incluida esta parte de la formación integral a partir de que los jóvenes se sensibilicen a lo que es las expresiones artísticas. La cultura en Durango es muy rica. En Durango, si hacemos un análisis, hay muchísimos artistas. Entonces, qué mejor que la universidad sea la que la promotora de estos valores que nos puede dar la cultura que nosotros mismos estamos provocando. La población de Durango somos muy sensibles, pero tanto para lo bueno como para lo mal. Entonces, sí es importante que cuidemos a los jóvenes, sobre todo los que nos dedicamos a formar ya en niveles superiores, que sí se cuide esa parte, que se les enseñe a apreciar las expresiones humanas que son lo que es el arte. Y además, ustedes, aparte de las exposiciones de los alumnos, maestros y de los egresados, pues, también nos ofrecen cursos y talleres. Sí, ahorita estamos iniciando con un curso, bueno, vespertino. La Escuela de Pintura no había tenido cursos vespertinos hace mucho tiempo. Ahorita tenemos uno de especialización en pintura. Y los sábados y domingos estamos reforzando el sabatino dominical. Entonces, bueno, esa es la forma en que la escuela aporta a la sociedad, porque no nada más es para los universitarios, sino es también para el público en general. Entonces, esa es una manera de que nosotros estamos impulsando el desarrollo cultural para la comunidad. Y desde hace muchos años. Y Francisco, a mí me gustaría preguntarte, pues, en muchas escuelas de educación primaria, secundaria, el trabajo artístico como que es complementario, pero para los profesionales de las artes, como en el caso tuyo, la música, el ser artista es la vida, vaya. Ustedes no podrían ser otras cosas, ingenieros, médicos, porque ustedes nacieron para este trabajo de la sensibilidad. El papel de los artistas, de los profesionales de las artes en el desarrollo de las civilizaciones, ¿cómo nos lo podrías explicar para que nuestro auditorio comprenda por qué la universidad le da tanta importancia a esta formación de estos profesionales? Bueno, el quehacer artístico habla del quehacer humano en su momento. Tenemos, por fortuna, bastante información en la actualidad del quehacer artístico, tanto en las plásticas o en otras disciplinas, la música en el caso. Y esa información que hay de los antecedentes en cuanto a la música, pues, son el reflejo de esas épocas que nos van marcando en la pauta y que en la actualidad nos dan la tarea de dirigir hacia nuevos horizontes. Es una responsabilidad muy fuerte porque, como decía la maestra, vivimos situaciones complicadas en la sociedad, no nada más en nuestro país o en nuestra ciudad, sino en el mundo entero. Y creo que esa responsabilidad de nosotros como artistas de ir creando un tejido social con responsabilidad desde las artes, pues, es muy importante. Es un trabajo serio, es un trabajo, pero a la vez que es muy grato, lo disfrutamos mucho. Como dices, pues, no podríamos hacer otra cosa. Ahora, en la actualidad, pues, se apunta un poco lo que es la gestión, lo que es vinculación con otras disciplinas. Ojalá y podamos disfrutar de una vinculación en un futuro con otras disciplinas en la propia universidad, como la danza, como el teatro ahorita, con pintura, pues, tenemos, estamos ahí vecinos que podemos hacer bastantes cosas juntos. Pero sí, sí, es primordial el arte en la formación del ser humano y como universitarios y artistas en la universidad, pues, qué mejor que hacerlo de una manera, con una dirección correcta, si es la palabra o el término, pero para ir haciendo que este tejido social crezca y se desarrolle de una manera más en armonía, pues. Pues, eso es lo que hacen los artistas, ¿verdad? De expresar y también sensibilizar a la población y ojalá que la universidad lo pueda seguir haciendo porque, pues, este mundo tan convulso así lo requiere. ¿Qué les parece si vamos a nuestro espacio artístico-cultural Divertimento con la presencia de Diana Guzmán que nos interpretará cómo han pasado los años? Una composición de Roberto Libby y Rafael Ferro. Divertimento. Espacio artístico-cultural. Divertimento con la presencia de Diana Guzmán Divertimento con la presencia de Diana Guzmán Estamos frente a frente como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, que en secreto murmuramos, nadie nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Como han pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nadie nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. VELADA UNIVERSITARIA VELADA UNIVERSITARIA VELADA UNIVERSITARIA En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVU Head evoluciona Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos TVU Head ha renacido Con visión universitaria Pues ya estamos de vuelta y continuamos nuestra charla Con la maestra Silvia Najera, directora de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías Y con el maestro Francisco Castañeda, que es coordinador cultural de la Escuela Superior de Música Pues ya a unas horas prácticamente de iniciar este 18º Festival Cultural Universitario Silvia, me gustaría que nos platicaras, que nos compartieras los eventos más importantes Que creo que hay un evento muy, muy importante Y bueno, pues aquí tenemos a nuestras espaldas un pequeño trozo de esos eventos Que ha preparado la Escuela de Pintura y Escultura para ofrecerle a todos los universitarios y la sociedad en general en este festival Sí, maestra Bueno, pues estamos muy contentos porque logramos que nos prestaran la colección particular De las pinturas del maestro Francisco Montoya de la Cruz Quien es el fundador de la Escuela de Pintura Y bueno, no podíamos reinaugurar la galería que está en la calle de Bruno Martínez Sin que estuviera la obra de él Ahí va a ser un recorrido completo porque ese edificio contiene uno de los murales más bellos Que hizo el mismo maestro Montoya Entonces, pues estamos contentos porque vamos a poder reinaugurar con la obra del maestro Francisco Montoya de la Cruz Van a ser 18 pinturas, una de ellas la que están mostrando aquí Y tres esculturas Esa es una de las actividades con las que participa la escuela Otra va a ser la de, una muy especial porque va a ser de todos los maestros Que estamos trabajando en este momento en la Escuela de Pintura Creo que nunca de que yo me acuerdo se ha hecho una exposición similar Qué bueno O sea, los maestros se exponen en diferentes lugares de manera a la mejor colectiva o individual Pero nunca habíamos hecho algo como lo que vamos a hacer en esta ocasión Que presentemos cada quien una obra Y yo creo que es una obra de la escuela Y yo creo que es una obra de la escuela Y yo creo que es una obra de la escuela Y yo creo que es una obra de la escuela Y yo creo que es una obra de la escuela Y yo creo que es una obra de la escuela